Hola Héctor, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por recibirme aquí en el día de hoy a todo el elenco. Un placer estar acá. Qué bien. Cuéntame de ti Héctor, eres un joven cantante, tienes tu primer sencillo que se llama No es mi asunto. Así es, así es. No es mi asunto, que es mi primera creación musical y nada, quiero que todos la conozcan, quiero que todos sepan a lo que vengo y con lo que vengo con este tema. Muy bien. ¿Tu género qué es? ¿Es la balada? Pop. ¿Es pop? ¿Cómo es el asunto? No, no, no. Ocho. Pop. Ah, pop. Sí, tiene que decir según el... Sí, realmente es la balada, la balada pop, la balada rock, esos son los géneros en los que normalmente me desenvuelvo y cuando empiezo a escribir algo, normalmente me sale así, me sale dentro de esos géneros. Muy bien. Bueno, pues vamos a irlo, vamos a irlo, vamos a irlo. No, claro que sí. Pero lo voy a hacer en vivo. ¿Qué? Pero está grabado también. Vamos allá. Sí, sí, sí. El tema no es mi asunto, es una producción, o sea, letra y música mía y dentro de la producción y los arreglos está Ronnie Cruz. Muy bien, pero vamos a irlo en vivo mejor entonces. Vamos allá. A ver, déjale a Don Héctor Marchena. Muchas gracias. No hay sentimiento más amargo que ese que a mí me causa El ver tu mano fuertemente aferrada en la de él Aunque te entiendo ya hace muchos años, no quieres echar al olvido Lo que con tanto esfuerzo y lágrimas has construido Pero ya basta de infidelidades, has sido víctima de muchos males Ya me cansé de mirar desde lejos, tú mereces algo mejor No es mi asunto si tú estás con él y no eres mía No me importan las barreras que me puedan evitar tener tu amor No me mientes al decirme que tu corazón no siente Que al estar conmigo se avecina algo mucho mejor Que yo puedo enseñarte algo que es verdadero amor Y podremos elevarnos alto hasta llegar al cielo Tú y yo Ay, pero está bien Está bien, profesor Muy buena cosa Está bien Una cosa La canción tan bonita fue tuya Muchas gracias, sí Letra y música Letra y música, mío Está muy bien Una cosa La tipa tiene su pareja, ¿eh? Efectivamente Espérate, espérate ¿Cómo es la azuja? Oye, ¿cómo es? Oye, ¿cómo es? La amiga ¡Ay, Jochi! Oye, eso tiene una historia, esa canción Ah, no, no, pero no cuente historias No, pero espérate La tipa tiene su pareja, ¿verdad? Vamos, lo mejor está diciendo Ven que soy yo el tipo Ven que soy yo el que sabe Oye, ¿cómo ha cambiado el mundo, eh? Señor Mándame ese video, por favor Sí, súbelo, súbelo, súbelo No me importan las barreras que me puedan evitar Tener tu amor No me mientas al decirme que Tu corazón no siente Que al estar conmigo se avecina algo mucho mejor Está bien, está muy bien Está muy bien Está muy bien Eso da algo a Andrés Cepeda Andrés Cepeda Es de él Yo sé Va de él, es otro, es él Ok, está bien Ok, entonces Andrés Cepeda Está oyendo el... Que no me da nadie, es él La canción es de él Está bien, ok Que la canción es de él Ahora Andrés Cepeda la oye y dice Yo quiero esa canción No, no, no Vamos a hacer un filtro No, no Vamos a estar a la oye A poner tu producción No, no Sí, adiós Hoy le vamos a pagar los rollas Y toda la cosa Sí, sí Con él que él salga No, no No, Andrés Cepeda dice No, pero esto el manchero no tiene nombre Para hacer un filtro en conmigo No, el nombre se hace Andrés Cepeda era nuevo una vez Tú sabes que Andrés Cepeda no lo ha hecho pegar Él no fue nuevo Él fue nuevo una vez Pero cualquier solicitud de Andrés Cepeda Uno de mis cantadores favoritos Ahí está, tú ves, yo sé No es mi asunto ¿Tú se la haces, Andrés Cepeda? Eh... No sé No, no, no Hasta la santa sede Ah, bien, bien No es mi asunto No, pero está bueno Vamos a ver la gente que llame a este programa El mismo golpe Opine usted acerca de este tema No es mi asunto Héctor Marchena Mismo golpe 540-1065 Con el 809 540-1065 Con el 809 Llama, llama, llama ahora Llama ahora pa' gozar Llama, llama, llama ahora Que yo te quiero escuchar Acá están Aló, buenas Es muy duro, a ver La voz Es la voz De la corriente actual Sí, muy bien, muy bien Muy bien Está muy bien, está muy bien Dice que está muy correcto Internacional, buenas Buena la música, buena como esa Muy bien ¿Le gustó? ¿De dónde me hablas? A Luzgarle Celo otra vez, Devoto Devoto, muy bien Devoto, correcto Buenas Buenas Excelente, Héctor Marchena Compositor, voz y músico Muy bien Gracias Compositor, voz y músico Muy bien, excelente Buenas ponderaciones A los buenas Se cae Buenas Ni de agua de azúcar ¿Cómo le gusta? No le gusta Que no le gusta Ni de agua de azúcar No le gusta Está bien, seguimos Eso es lo que entendimos El tono de ella es que no Buenas 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 O Diga que yo sí, diga que yo sí, diga que yo sí. Vamos, vamos, vamos a apoyarle el talento del joven dominicano. Ok, vamos a una cosa, y si es Sergio Vargas que la quiere grabar. Ay, sí. No, no, él también. Sergio Vargas, me da Sergio también. Sí, también. Cántalo otro pedacito, un pedacito. Claro que sí. No es mi asunto si tú estás con él y aún no eres mía. No me importan las barreras que me puedan evitar tener tu amor. No me mientas al decirme que tu corazón no siente que al estar conmigo se avecina algo mucho mejor. Ari, ¿qué te parece? ¿Tú qué sabes de eso? El tema está muy bueno porque aunque tiene una historia un tanto con su segunda intención, yo creo que él lo hizo de manera elegante. Tú deberías ir el domingo divertido. No, perfecto. Para que hable con Manny Cruz. Ey, tú y Manny Cruz. No, un gusto Manny Cruz. Un talento, un niño, a la pena muchísimo. La verdad que sí. Tú le estás buscando mucho frente, tú puedes acercarte su canción con él. Pero déjalo que... No, yo no puedo darse un momento. No, 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 no. La calle está dura, no creo que me canse de él. No, pero... No, pero... Con esto se la quiere dar a otro, déjalo que él triunfa. Esa es una de él, ¿tú la quieres cantar? Sí. No, claro, claro. No, pero... Que la cante él, para que tú lo... Pero yo lo estoy diciendo, para que haga... Para que haga él lo que va a hacer nada. Para que haga un fichu. Tú lo conoces a Manny Cruz, tú lo conoces a Manny Cruz. Claro, no, que él es admiradísimo por mí, de verdad que sí. Claro, yo creo que él puede hablar con Manny Cruz, pero él mismo quiere cantar a él. Pero Manny Cruz, ¿a qué tú quieres meter a otra gente? Ahora que eres un trío a ocho como Chapaquito. ¡Hablo, no! ¡Hablo, bueno! No, no, un trío no. Sí, yo me metió a... ¡Dime! ¡Dime! ¡Pues mira, Tochi! Yo estaba escuchando esa canción, y a mí me dio a... A pesar de lo buena que está, esta canción me dio Chiquito Timbán y una salsa. Sí, Chiquito Timbán y una salsa, y yo le dije el tema, verdad? Oye una banda. Oye lo que dice yo, güey. Oye una banda. Oye lo que dice yo, güey. Tú no... Sí, me gusta Chiquito Timbán, ¿sabes? Oye lo que dice yo, güey. Tú no le diste el puño a nadie para que lo cantara. ¡Aaaaa! ¿Por qué no se le diste a otra gente al mismo apelar? ¡Es lo mismo! Porque es lo mismo, tú eres un muchacho tranquilo. Que suena bien. Correa, me dicen aquí que en Colonia está pegado el tema. No, pero bien, eso fue rápido. ¿En Colombia? ¿Cómo? DIOS, 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 INCREGENTO. BUENAS. 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 SANTIAGO, DIME MI HERMANO. FUE PARA MI QUE ESCRIBí ESA CANCÓN. HAY QUE BEBER TEMPRANO. BUENAS. DIOS, DIOS, DIOS. DIOS, 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 DIOS. DIOS, DIOS. DIOS, DIOS. PERO YO NO ESTO DICIENDO QUE SEA MALO, YO ESTO DICIENDO QUE ESA CANCÓN ESTÁ MUY LINA. SE LLAMA HÉCTOR MARCHENA, HERMANO. NO SE LLEMEN DE HOCHI. DIOS, 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 DIOS. BUENAS. ESTÁ BIEN, ESTÁ BIEN. BUENO HÉCTOR, MI HERMANO, MIS FELICITACIONES. GRACIAS, GRACIAS. CANTA TU CANCÓN, NO SE LA HACE A NADIE, QUE HOCHI TE QUIERE BLOQUEAR. SIGUE PARA ALANTE. HÉCTOR MARCHENA ESTADO CON NOSOTROS. HÉCTOR, MI HERMANO, UN ABRAZO. SON DE LA GENTE QUE PUEDEN CONSEGUIR. NO, CLARO QUE SÍ. ME PUEDEN BUSCAR EN LAS REDES SOCIALES. ME PUEDEN BUSCAR EN YOUTUBE COMO HÉCTOR MARCHENA, MI CANAL DE YOUTUBE. ME PUEDEN TAMBIEN BUSCAR EN INSTAGRAM, MI CUENTA DE INSTAGRAM COMO HÉCTOR MARCHENA MUSIC. ME PUEDEN DAR FOLLOW AHÍ PARA QUE ESTÉN PENDIENTE DE TODO EL PROYECTO. Y TAMBIÉN PARA CUALQUIER TIPO DE CONTACTOS, CONTRATACIONES, PUEDEN LLAMAR AL 809-982-4382. ESTAMOS DE LA MANO DE DOYLE PROMOTIONS. MUY BIEN. BUENO, GRACIAS, HÉCTOR, POR ESTAR AQUÍ EN EL PROGRAMA DÍA DE HOY. MUCHÍSIMAS GRACIAS A USTEDES. QUE BUENO. Y MAMASITA. DON JOCHIÉL COMO QUE TIENE VOZ DE LOCUTOR TAMBIÉN, USTED NO OYE. SI, TIENE VOZ DE LOCUTOR. NO.